Me gustaría, a mí me gustaría que Juan Vivas deje la presidencia de la ciudad, porque yo creo que esta legislatura le está sobrando, está sobrando porque Juan Vivas lo que está haciendo ahora mismo es robarle la ilusión, las ganas y el proyecto a muchos centíes. Esa que, claro, algunos medios de comunicación encuentran en eso, incluido el ministro del Interior, que el otro día, por colgarse una medalla, cuando pasó lo de Charlie Hebdo en París, pues dijo que las detenciones que hubo aquí en Ceuta eran una cosa paralela, en fin, una cosa, la verdad, que era inadmisible. Por lo tanto, creo que aquí en Ceuta, de cuna de yihadismo, nada. Creo que había que invertir, lo que estábamos hablando ahora sobre el tema de fomentar, de crear oportunidades para toda esa clase joven, para que no se queden ahí acorrolados, están todo el día sin hacer nada.